Bueno amigos, nada, el otro día llovió y como un pelotudo me olvidé del skate afuera Así que les voy a enseñar cómo hacer mantenimiento Mirá, ni gira, nada Está más seco Bueno, una vez que pudieron sacar los rules Los tiramos a un tachito con nafta Obviamente no sean tan boludos de tener un pucho cerca o un encendedor Porque van a prender fuego toda la casa No seas pelotudo papi Ahora miren esto Bueno, una vez que sacaron el rule Lo que tienen que hacer es hacer esto Lo hacen así, girar Y van a quedar limpios Después con una servilleta le pasan Y tienen que usar un lubricante como este Le echan un poquito, no mucho No se zarpen Y ahora van a ver cómo van a girar estos rules Papi Gol Y así quedaron Y así quedaron Y así quedaron Gracias por ver el video Gracias.